Fue un esfuerzo muy grande lograr la habilitación de las condiciones de seguridad del tiro, que son las que no tenía desde la década del 80. Y no tener la habilitación significa que no puede funcionar. Del 80 para acá funcionó, pero de manera irregular. Lo que nos dio la ANMAC en mayo de este año fue el cumplimiento de las condiciones de seguridad. Que esas condiciones logramos cumplirlas, bueno, como decía recién el Intendente, a partir del aporte que hizo el municipio y la mano de obra que pudo poner Gendarmería y el círculo policial, que es el otro que nos dio la gran mano. Hoy la tenemos funcionando con esa habilitación solamente en el sector de armas cortas. Tenemos la habilitación de armas largas también. No la estamos utilizando porque tenemos el mamelón, el murallón a 300 metros y estamos dispuestos a anticipar eso, a poner paredones o murallones anteriores para hacer un tiro más corto. Hoy usamos solamente armas cortas. Lo que nos quedó afuera, porque volcamos el esfuerzo para cumplir las medidas de seguridad, fue todo lo que sería el detalle, entre comillas, de confort, si se quiere, que son tener baños habilitados, tener agua, bueno, el acceso, que es todo lo que pretendemos hacer a partir de lo que recaudemos acá. ¿La idea es que funcione de lunes a lunes? Pues la idea es que los socios, por lo menos lo que planteamos ahora en este arranque, es que los socios lo están usando sábados y domingos y de lunes a viernes que lo puedan usar las instituciones que lo necesitan, que son policía y gendarmería. Hacer un convenio para que ellos puedan, en el medio, mientras el socio no lo usa, darle un destino. Los grandes problemas que tenemos son, sí, las inundaciones, que no tenemos manera de evitar, lo estamos armando también altizos para poder conservar los blancos y demás cosas que podamos tener un valor. Y el otro tema es las medidas de seguridad que estamos tratando de armar porque siempre tenemos rapiña, diría yo. O sea, gente que entra y se lleva los foquitos de las luces de las líneas de tiro o que rompen los carteles o, bueno, hacen daño y realmente nos complican porque para nosotros es un esfuerzo volver a ponerlos y si no los tenemos, corremos riesgo con la habilitación. Entonces, es un drama eso. Ya vamos con varias denuncias hechas en la fiscalía. Sabemos de la intervención que hubo por parte del doctor Valle que costó mucho conseguir, a raíz del estatuto, lograr la cantidad de personas que se acerquen una vez más para poder volcar ya la comisión a cargo ya a partir de su persona. ¿Hay intenciones de modificar el estatuto? ¿Qué va a pasar con ese tema? El estatuto tiene hoy, creo que son 28 personas en la comisión directiva, lo cual la hace impracticable en una organización estándar. La idea es convocar una asamblea futura para poder modificar el estatuto y quedar con un mínimo que sea accesible. Entre otras cosas, el estatuto que es el que viene de, creo que está modificado en la década del 50 del siglo pasado, que es la última modificación que tiene, tiene los comisarios de tiro incorporados dentro de la comisión y demás que hoy ya no se usan. Sí tienen que estar presentes en el momento de ejecutar o de practicar el tiro, pero no se usan dentro de la comisión, no es necesario. Tienen un número de 10 suplentes que tampoco serían necesarios. O sea, hay mucho para depurar ahí y hacer una comisión mucho más ágil. Ya comenzaron con la captación de nuevos socios. Exacto. Largamos la... Por eso demoramos un poco la asamblea para ver si teníamos más socios. Tratamos de inscribir mayor número de socios, la cuota social son 100 pesos por mes, y sí cobramos el uso de la instalación, el uso de la línea de tiro, que al socio se le cobran 150 pesos y al no socio 200. Pero lo que pretendemos es tener más socios, porque una vez que logremos estabilizar el funcionamiento del tiro, con esos recursos que vienen de la cuota social y demás, el tiro puede funcionar solo. Lo que no podemos es hacer el gasto grande para arreglar los baños, o para poner en marcha la mampostería de lo que nos está faltando hoy.